Este, el internet ahorita está sufriendo nuevas revoluciones, se avecina toda una revolución del 5G que va a hacer mucha, la tasa de transferencia de datos va a ser muy grande el ancho de banda y eso va a generar, está generando nuevos proyectos, los cuales algunos de ellos pues están volviendo polémicos, vamos a platicar de ellos. Pero antes de entrar de lleno en el tema quisiera en mi primera slide agradecer al astrofísico Daniel Marín que es el autor del blog Eureka que es de astronautica. Él ha abierto la puerta a muchos aficionados a esta disciplina, a la astronautica y a la astronomía y es un gran divulgador y ha propiciado la explosión de mucha gente que está volviéndose divulgador de astronautica y algunos yo he visto que se volvieron muy famosos pero no le han reconocido toda la labor que hacía desde sondas espaciales hasta la fecha. Entonces, todo el contenido que voy a presentar en esta plática y en previas que he dado han sido sacados del blog Eureka. El mercado de las telecomunicaciones dio toda una revolución o se emocionaron mucho cuando dijeron, cuando se hizo famoso este proyecto de Starlink porque toda la gente dijo, ¡Ay! Ya van a dar internet a bajo costo y va a llegar a zonas muy inaccesibles y eso es un gran gusto para el concepto del proyecto, eso es muy bueno. Pero hay algo que los analistas de las telecomunicaciones y de la astronautica no han comentado, de que el dueño de SpaceX, Elon Musk, también es el dueño de Tesla y Tesla son unos vehículos que uno compra el rango que va a tener cada vehículo de uso, de autonomía. No está determinado por las baterías, de hecho las baterías están sobradas, está determinado por lo que uno paga y los vehículos mandan los datos a través actualmente de las operadoras de telefonía, se conectan para el GPS, para actualización de software y para reportar el desempeño del vehículo y con eso se va midiendo el rango. Entonces, hay algo que no se ha hecho mucho énfasis, que es que en realidad Elon Musk va a salir muy beneficioso de tener una cobertura independiente satelital, sobre todo gracias al consumo de los automóviles y a controlarlos. Entonces, nunca nadie ha dicho que fuera un gran samaritano, pero esto todavía nos hace ver que en realidad los intereses son estratégicos. Entonces, los satélites de SpaceX están en órbita baja. No están en órbita geoestacionaria, que es donde en realidad ha estado el negocio en las últimas décadas. En órbita geoestacionaria siempre tenemos el satélite en un punto fijo y entonces la estación terrena solo se dedica a fijarse en ese punto y a retransmitir los datos. Entonces, ahí es donde ha estado el negocio hasta ahora. Pero, entonces, la transmisión que se hace en órbita geoestacionaria, que son 28 mil kilómetros, tiene por naturaleza de la velocidad de la luz un retraso, ¿verdad? Alenta el internet. A eso se le llama latencia. Los satélites de Elon Musk y los nuevos que están proponiendo, que al rato vamos a verlos de rápido, se están poniendo en órbita baja para que se disminuya esa latencia. En vez de trasladarse 28 mil kilómetros y de regreso, solo se trasladan 550 kilómetros. Esta gráfica dice 1,150, pero son, ¿cómo ha evolucionado el proyecto? Ahorita están a 550 kilómetros. Eso es muy poca latencia. Eso hace que el internet sea muy rápido, pero hace que los satélites estén moviendo. A 28 mil kilómetros los satélites están en un punto fijo y en órbita baja, ¿no? En órbita baja se mueven a 28 mil kilómetros por hora. Por lo tanto, se tienen que estar relevando. Duran pocos minutos sobre el cielo del operador o de la terminal de recepción. Que va a recibir en internet y se van del horizonte y tienen que relevarse con otro satélite. De ahí la necesidad de que sean tantos. Entonces, actualmente, 5G son tecnologías muy avanzadas. Todavía no están propagadas. Huawei, que es la marca líder a nivel mundial en fabricación de antenas para 5G, tiene ya varias ciudades cubiertas. Casi casi en cada esquina tiene una antena de 5G. Pero a nivel global no se ha licitado ni legislado apropiadamente sobre cómo se van a comercializar estas señales. Pero lo que sí se sabe es que van a ser en la frecuencia de la banda K. Y esa es la frecuencia en la que transmiten los satélites de Starlink. Entonces, esa es la mecánica general de cómo funcionan los satélites. Se van relevando. Hay muchos detalles técnicos sobre cómo es el tipo de transpondedores, digamos, o de elementos electrónicos que reciben la señal para saber dónde está el satélite, siendo que se está moviendo muy rápido y para darle seguimiento. Pero no vamos a entrar a temas tan técnicos porque de lo que queremos hablar es de astronomía. En 2015 se hizo el anuncio de la marca de Starlink. Todavía no tenía el nombre, sino del proyecto. En 2017 se les dio el nombre oficial y inmediatamente Daniel Marín del blog Eureka hizo el comunicado. Pero en 2017 nadie hablaba de ellos, ¿verdad? El primer lanzamiento se hizo en mayo de 2009. Y todos estaban bien contentos con el trenecito de satélites que cruzaban las ciudades. Y decían, ¡ay, mira qué bonito fenómeno! Pero al segundo lanzamiento que se hizo en septiembre dijeron, ¡ah, caray! Pues, ¿cuántos van a ser? Y ahora sí, toda la gente empezó a decir, ok, pues, ¿cuántos satélites se van a llenar, no? Al día de hoy, un año después, ya van más de 400 satélites en órbita. Ya ha habido siete lanzamientos, más el primero que fue de prueba. Y el proyecto se aprobó, la FCC, la Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos, aprobó 4,400. Pero se proyecta que operativos en todo momento lleguen a 12,000. Y de lanzamientos, ya incluyendo dar de baja, o sea, desorbitar los que ya dejen de funcionar, pueden llegar a ser hasta 42,000. Entonces, esto es un proyecto que va para muy grande y será mejor que nos vayamos acostumbrando a estos objetos en órbita. Incluso algunos análisis han preguntado sobre si hay tantísimos objetos, ¿qué riesgo hay de que te golpeen? ¿Verdad? Aquí vemos algunas estimaciones bajo el análisis de 4,400, que es lo que aprobó la FCC, y sobre qué posibilidades hay de que te golpeen. No voy a meterme mucho al detalle porque la plática no es sobre basura espacial en sí, sino sobre la contaminación lumínica de la astronomía. Pero digamos que hay una, para ir al grano, hay una probabilidad de que una persona muera cada 10 años por riesgo de que un satélite en general, no solo de Starlink, caiga sobre su cabeza y lo mate. Pero eso lo vamos a ver en alguna otra plática. Este es el RAC, que es la manera en la que se lanzan los satélites dentro de la COFIA. Ahí vemos todo un bonche de satélites, han de ser unos 70 aproximadamente. Y se lanzan en los cohetes propios de la compañía, que son los Falcon 9. Aquí vemos los satélites, todavía se ve la presentación, ¿verdad? Aquí se ven los satélites observados desde la Estación Espacial Internacional. Acá se ve una proyección, un elemento de la Estación Espacial, y los satélites formaditos aquí. Como es una fotografía de larga exposición, pues se ven como rayitas, pero es de todo el tren de satélites que se acaba de lanzar en ese momento de la fotografía. Incluso en septiembre de 2019 hubo una polémica porque uno de los Starlink del segundo lanzamiento estaba a punto de chocar con un satélite europeo, el AELUS, y le avisaron el centro de control de telemetría orbital que está en Alemania. Le avisó al centro de operaciones de Starlink, pero los sistemas de comunicación no eran muy maduros y nada más le mandó un correo y el otro, un contestador automático, le dijo, no, pues no vamos a hacer nada. Y todos se alarmaron, se volvió casi casi un problema de carácter estratégico de seguridad nacional, pero al final ya alguien tomó la responsabilidad de Starlink y reubicó el, accionó el programa. Los satélites Starlink están programados para reconocer si va a haber un riesgo de colisión y hacen maniobras evasivas y luego vuelven a su lugar. Entonces esto encendió las alarmas no solo para los astrónomos, sino para las instituciones de monitoreo de basura espacial. Entonces digamos que está haciendo ruido en todos los ámbitos. Aquí vemos el primer lanzamiento, mayo de 2019. Vemos el tren de satélites, déjenme ver quién se unió. Voy a seguir presentando. Si se pierde la presentación me avisan para volverla a mostrar. Al principio todos creíamos que se veía muy bonito este tren, pero cuando vimos las implicaciones fue cuando nos alarmamos. Aquí está una de las implicaciones. Esta es una fotografía de los objetos difusos, las galaxias NGC 5353 y 5354 por Victoria Gyrgis del Observatorio Lowell, justo del primer lanzamiento. Y obviamente esto es arruinada por los trazos del tren. Del tren de satélites. Pero en realidad no son el tren lo preocupante. El tren solamente es mientras va subiendo. El problema son que esté muy lleno el cielo. Y en este caso, como vemos en esta fotografía, los flares. Los flares son los que también hacían los satélites iridium. Que hay un momento en el que el panel solar del satélite está paralelo a la superficie de la Tierra. Con el fin de no generar demasiada resistencia con las capas altas de la atmósfera. Y que no se vaya a desorbitar. Y esa posición paralela hace que hay un momento en los atardeceres y en el ocaso que refleja demasiada luz. Y aquí vemos una comparativa entre la estrella Arturus de 0.04 magnitud negativa. Pues vean cuánto es. Fácil llegó a menos uno. Quizás hasta más. Entonces estos flares, para los que saben de astrofotografía que están ahorita escuchándonos. Que son parte de la Sociedad Astronómica Queretana. Sabrán que un flare puede arruinar el flat. Puede arruinar la toma que había sido calibrada. Entonces ese es uno de los riesgos. Otro de los riesgos es que en exposiciones de campo amplio. Por ejemplo en este caso. Pues salen las trazas. Dejen ver quién llegó. Ahorita vamos 21 participantes. Si alguien no ve la presentación me avisa para volverla a poner. En esta exposición de 70 minutos acumulados. Vemos la cantidad de satélites que pasaron en todo momento. Y vaya. Ahí como verán. Digo este es un campo muy amplio. Es de 84 grados por 62. Es enorme. Pero es un ejemplo de que el cielo ya no es lo que era. De que cuando hace menos de un siglo. Y durante dos millones y medio de años que existen los homínidos en la tierra. Volteaban a ver hacia arriba. Y tenían un cielo que incluso en algún momento representó la inmutabilidad. Representó el hecho de que era algo perfecto. Algo fijo. La referencia última. El marco de referencia máximo. Y ahora no. Ahora cualquier objeto que apuntes hacia el cielo. Va a captar en algún momento objetos hechos por el hombre. Que trazan. Es otro tipo de contaminación lumínica. Un tipo de contaminación para muy especialistas. Digamos. Antes cuando la contaminación lumínica era en las ciudades. Pues la padecían incluso la gente que no sabía de astronomía. Es un impacto para todos. Pero vaya corriendo a la Sierra Gorda. O corriendo al desierto de Sonora. Te podías escapar. Y podías volver a ver el cielo que veían nuestros ancestros. Pero ahora con esto no. Acá simplemente no hay escapatoria. En donde sea que estés va a haber en todo momento satélites atravesando el campo. Entonces este es un tipo de contaminación lumínica que es de alto impacto. Pero de baja popularidad. O digamos que no toda la gente sabe de astronomía. Y no toda la gente tendría por qué verse afectado por esta situación. Incluso la mayoría se va a ver beneficiado del internet de banda ancha. Entonces digamos que aquí es una polémica en donde nos arrinconan a los astrónomos de todo el mundo. Y no tenemos escapatoria. Incluso se ha especulado sobre el impacto en telescopios profesionales. Ya no digas pues la curiosidad de los aficionados. Los profesionales. Entonces aquí vemos una fotografía del Cerro Tololo y cómo pasó el tren de Starlink aquí por un lado. Vamos a continuar. Y aquí se ve una fotografía ahora sí profesional de campo amplio. Este son las trazas de los satélites de Starlink lanzados en 2019. Y captados por el instrumento de CAMP del telescopio blanco de Cerro Tololo del Interamerican Observatory. Entonces quiero que se den cuenta que estas son imágenes con sensores de campo amplio. En donde definitivamente en algún momento va a pasar una traza y pues echa a perder la fotografía. En este caso es una fotografía infrarroja. Y eso es importante porque más adelante vamos a ver que Elon Musk ya hizo unas pruebas con satélites más oscuros. Pero ni lo más oscuro va a mitigar el impacto en infrarrojo. Un poco en infrarrojo pero sobre todo el impacto en contaminación para el radio, la radioastronomía. Esa va a estar totalmente saturado el cielo. Aquí vemos otro ejemplo de infrarrojo. Este es un campo amplio de un detector de meteoritos para saber si hay riesgo de colisión con la Tierra. Pero ahora con los satélites queda totalmente inhabilitado. Le pueden meter las efemérides para aislarlos. Pero al final qué porcentaje del campo te queda. Hasta ahorita hay dudas. No sé si alguien quiera comentar algo. Pesan 250 kilos, ¿verdad? Y son satélites pequeños. El dato sí tengo que confirmar la medida, pero va a ser de un metro de ancho más aproximadamente. Y cuando se extiende el panel solar va a ser un par de metros de alto. Pero esos datos son aproximados. El peso sí son 250 kilos. Los datos específicos son exclusivos de SpaceX. Así que no van a dar muchos detalles. Pero sí se pueden estimar en base a las fotografías de la COFIA que puse al principio. Aquí vemos una fotografía del cometa C-19 Atlas. Y bueno, totalmente marcada por los satélites que se atravesaron en la toma. Incluso hay unos flares allí en medio. Los pueden ver. Todavía se ve la pantalla, ¿verdad? Esta es una estimación estadística del número de satélites que va a haber en todo momento en una, en un campo del cielo dependiendo de la, de la latitud y de la, bueno, aquí en la latitud de Londres. Pero dependiendo también de la hora del día, ¿no? Digamos que para, para decirlo en corto y sin tanto detalle. En un momento dado del día, digamos en el ocaso, hay un momento en el que llegan hasta 40 objetos, ¿no? Que es tanto el ocaso como el amanecer. Entonces esos son momentos críticos en los que se contamina prácticamente todas las tomas. Aquí está una vista simplificada de, de la gráfica anterior en la que vemos que si, si a cero grados, que es exactamente arriba, la distancia cenital es la altura, digamos, a la que están los objetos, ¿no? Entonces, entre más alto es la, 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 la raya, digamos, o entre más cerca del cero está, es que brillan más. Por lo tanto, los satélites que van a estar a 300 y 500 kilómetros de altura, cuando están cerca del horizonte a menos de 60 grados, están prácticamente en un promedio de 3. Ya vimos que hay flares muy brillantes que pueden llegar hasta menos uno, pero en 3 y 4 de magnitud pueden estar en todo momento en promedio cuando están en el horizonte. O sea, digamos que el horizonte, si vemos del 60 hacia la izquierda, es el horizonte, el cielo del horizonte, y ya quedó totalmente deshabilitado. Entonces, vaya, son, va a ser momentos muy difíciles para la astronomía, la fotografía astronómica en el horizonte. Ya arriba, a los 90 grados, ya los satélites llegan a magnitud 7 y 8, que todavía afecta a los fotógrafos, pero a la observación visual, esa ya, ya se libra, ¿verdad? Para el cenit. Aquí tenemos unas líneas marcadas con los distintos grados. Como vemos, es una foto con el horizonte todo alrededor. Vemos que la primera línea, que son 15 grados, está lleno, los puntos verdes son satélites, de hecho son los de Starlink y los rojos son de otro tipo, y vemos que está lleno. O sea, simplemente el horizonte lo vamos a perder. Y ya más cerca del horizonte, de hecho aquí están las medidas, a 30 grados, sí se va a poder hacer astronomía en fotografía, astrofotografía, pero hay riesgo de que algunos objetos se atraviesen, como podemos ver aquí. Entonces, de 30 grados para abajo está perdido el cielo definitivamente. Starlink no es la única compañía que va a lanzar constelaciones o megaconstelaciones. OneWeb es otra compañía que de hecho lanzó los satélites primero, pero como Elon Musk es, digamos, el rockstar ahorita en todos los ámbitos, pues no hubo tanto polémica y tanto ruido como con Elon Musk. Aquí tenemos todos los, la mayoría o las principales constelaciones satelitales que se van a lanzar. La más avanzada, que es la que tiene los satelititos dibujados, son el progreso que tiene. Los rojos es que ya se lanzaron, ¿verdad? Prototipos, de hecho esta gráfica no está actualizada porque ya incluso tienen satélites operativos, ¿verdad? Todavía no provenen del servicio hasta fin de año, pero ya están haciendo las pruebas con el modelo, la revisión final del modelo. Tenemos a OneWeb, la que comenté hace un momento, y los chinos van a lanzar muchísimos satélites también. Aquí vemos varias constelaciones. Van a ser miles, decenas de miles de satélites en total. Samsung también tiene una constelación muy grande. Incluso en esta gráfica podemos ver los flares que va a haber de cada satélite. Recordemos, los flares son los destellos ultra brillantes que se comparan con Venus cuando estamos viendo, como los que vemos de la Estación Espacial Internacional casi cada tercer día, cada semana. Y aquí vemos que los Starlink sí son uno de los principales ofensores, pero Samsung va a tener una cantidad tan grande y va a estar la configuración de los paneles solares y de la posición de los paneles solares tan crítica que incluso podemos ver esta cantidad enorme. Entonces, Starlink nada más porque Elon Musk es, digamos, muy famoso, pero en realidad hay varias compañías esperando. Incluso Boeing, bueno, que aquí está mal escrito, pero Boeing está contemplando una constelación de satélites más o menos del mismo impacto que Starlink. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que estar alzando la voz? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede lanzarse todo un sistema de satélites sin que se analice el impacto ambiental? ¿No? Quien autoriza en Estados Unidos el lanzamiento y la operación de satélites de comunicación es la Comisión Federal de Comunicaciones, ¿verdad? Y aquí vemos el análisis en la que se considera que no hay riesgo de impacto ambiental. Y eso fue después, se hizo un amparo en Estados Unidos para retar ese veredicto, pero obviamente, pues esto fue ya después, ¿no? Cuando ya estaba analizado, ya estaba lanzándose el programa. A ver si en un día de estos hacemos una plática sobre el gran telescopio sinóptico, de escaneo sinóptico del cielo, que es un telescopio bien interesante en el que Bill Gates es uno de los principales, digamos, mecenas que aportaron. Y siendo como todos los proyectos de astronomía que pelean y luchan por presupuesto, de plano, ellos quisieron, digamos, mitigar el riesgo de estos satélites. Y lanzaron inmediatamente del primer tren de satélites, que fue en mayo. En junio lanzaron un comunicado diciendo, bueno, dice, en general estos trenes no deberían ser un reto para el nuevo laboratorio, el nuevo telescopio sinóptico que se llama Vera Rubin. Aquí todavía no tenía el nombre. Dice, debido a su diseño específico, ya están diseñados para que se analicen estas anomalías. Entonces, digamos que por miedo, por cobardía a que les cuestionaran la efectividad del proyecto, ellos lanzaron este comunicado que después les dijeron, ¿no? También la Unión Astronómica Internacional, de quien esperábamos que fueran quienes liderara la reacción. Aquí pongo una comparativa. Dani Marín puso una comparativa en la que dice, bueno, dice, para los satélites de constelaciones, sí, dice, sí hay un impacto, dice, pero aún así sabemos que son recursos para toda la humanidad. O sea, como que fueron muy mitigados, ¿no? Solamente se puede mitigar a través de esfuerzos concertados para la seguridad. O sea, como que fue muy tibio. En cambio, vamos a ver qué dijeron cuando Alan Stern le puso nombre a las partes de Plutón y al nuevo planeta que encontró, dijo claramente en un comunicado de dos párrafos, de tres párrafos, los nombres debe ponerlos, deben seguir los lineamientos de la Unión Astronómica Internacional y punto. O sea, quiero que comparen cuando la Unión Astronómica Internacional se pone firme y cuando sabe que ponerse con la FCC, con las grandes corporativos. Entonces, este tipo de cosas nos restan peso, ¿no? Como organización. Ahora, si las instituciones no están reaccionando, ¿a quién le corresponde? Bueno, pues sí. Si bien debemos organizarnos como asociaciones, pero lo que hay que admitir es que Elon Musk no se quedó de brazos cruzados. Al principio, sueltó unos chascarrillos, ¿no? Cuando hubo estos comunicados en mayo, Elon Musk dijo, va, pues que lancen más telescopios espaciales. Y así ya se libran de los satélites. Pero ya volviendo a la realidad, vio que toda la presión social que estaba viendo, dijo, ah, no, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es diseñar medidas para mitigar el brillo de estos satélites. Y las antenas principales, que son estos cuadros blancos, les puso una película oscura, ¿verdad? Entonces, con eso hizo este experimento en el que lanzó los Starlinks, que vemos aquí una comparativa del lado izquierdo y del lado derecho. Y con el experimento del satélite oscuro, el DarkSat, y vemos que sí brilla mucho menos. Se mitigó por lo menos en un 50% o más el brillo. Esto fue de gran ayuda para, digamos, astronomía observacional, aunque no mitiga el infrarrojo para nada, incluso quizás hasta lo empeore. Y tampoco la emisión es de radio. Sí, de radio. Y vaya, digamos que eso es un buen intento, se agradece la intención, pero quizás no sea suficiente. Es por eso que recientemente acaba de anunciar otra propuesta en la que pone unos sunshits, unos visores, unas viseras, para que tapen la luz de las antenas, que son la parte blanca y más reflectiva. Así no se afecta la radiocomunicación, no se afecta la temperatura, porque hubo problemas con los DarkSat, porque se calentaban demasiado. Porque como era negro, pues absorbían toda la energía. Y entonces con esta sombrita ya no les pega el sol. Y vaya, esta propuesta está en desarrollo. Quizás tenga todavía mejor resultado, no solamente en visible, sino también en infrarrojo, lo cual es muy bueno. En radio no hay cambio. Otra medida que está implementando Elon Musk es que mientras está el tren de satélites, ya no van a ir acostados. Se acuestan, como ya dije, para evitar la fricción con las altas atmósferas de la Tierra, porque si hay mucha fricción, se frenan y vuelven a caer. Entonces lo que va a hacer es que va a cambiar la posición de tránsito. No es algo fácil, pareciera que nomás es rotarlos, pero recuerden que la telemetría, las comunicaciones, la ubicación, tiene que estar en todo momento transmitiendo. Pero bueno, esto es un esfuerzo que está haciendo con tal de mitigar el impacto de los satélites. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué tiene que Elon Musk, en su buena fe, ver qué soluciones aportar cuando esto es algo que las instituciones debieron haber previsto? No es una sorpresa. Repito lo que ya dije en la presentación. En 2015 dijo que iba a lanzar 4,400 satélites. Y ahora la Unión Astronómica Internacional ya medio se puso más firme después del comunicado que les enseñé, el observatorio Vera Rubin que les comenté, después se desdijo y dijo, no, no, si nos afecta, si nos afecta. Pero ¿por qué están titubeando que acaso no hay instituciones dedicadas a eso? Es ahí donde yo quiero concluir, diciéndoles que como asociación astronómica es importante que hagamos equipo, que nos manifestemos. No es como cuando un individuo que le gusta la astronomía hace mítines, ¿no? Que hace activismo de Facebook, ¿no? Como asociación podemos nosotros trabajar en campañas, en informar a la gente, como esta plática, en acercarnos a los gobiernos y vaya, de una u otra forma tenemos que manifestarnos como el grupo con importancia que somos, ¿verdad? Entonces es nuestra obligación hacerlo ver. Y, bueno, también contra la falta de regulación y la falta de conocimiento, ¿va? Entonces, pues muchas gracias y no sé si haya dudas. Déjenme aquí.